Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Minasan Konnichiwa, de nueva cuenta el juego de eFootball regresa a la polémica, ya que que una de sus licencias se va del juego temporalmente, quieres conocer de quien se trata, a continuación te lo vamos a contar, suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, puedes volverte miembro del canal y patreon pagando 30 pesitos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patreons del canal. Después de la presentación de eFootball 2023 con su respectiva primera temporada, este título regresa al ojo del huracán, ya que de nueva cuenta sufrirá con el tema de licencias. Gracias a información del usuario en twitter llamado luxo14581 quien compartió por adelantado información sobre el conflicto que actualmente la liga turca tiene con Konami. En su tweet nos menciona lo siguiente, la liga turca se perderá o pasará a genérica en eFootball 2023 según el sitio oficial de eFootball. Si nosotros vamos al sitio oficial de este juego, podemos leer el siguiente aviso. La actualización 2.0.0 de eFootball 2023 introducirá cambios en la liga turca en lo relativo a sus clubes, nombres y varios diseños. Estos datos se reemplazarán por diseños originales de eFootball, en pocas palabras, la liga pasará a ser genérica. También nos comparten los datos que tendrán cambios, nombre de la liga, nombre de los clubes, escudo de los clubes, uniformes, jugadores y directores técnicos. Eso no es todo, a partir de la actualización 2.0.0, los jugadores y directores técnicos de la liga turca dejarán de estar disponibles en contrato, jugadores normales y directores técnicos. En resumen, se pierde la licencia de esta liga para el modo Dream Team. Si tu cuentas con jugadores de esta liga en tu equipo para el modo ya mencionado, no te preocupes, no se van a eliminar. Simplemente se cambiará el diseño de la tarjeta de jugador eliminando el logo del equipo al que pertenece, al igual que el logo de la liga y el uniforme del equipo. Konami también nos menciona lo siguiente, tenemos planeado revertir estos cambios y volver a introducir los datos auténticos de la liga turca en una futura actualización programada para principios de octubre, se rumora que llegará el 6 de ese mismo mes. Por lo cual esta liga se va a perder temporalmente, según Konami, lo ponemos en comillas porque ya sabemos como trabaja esta empresa nipona. Lo único que podemos decirles es que este tema de licencia se pudo haber ahorrado si Konami hubiera conversado a tiempo con los representantes de esta liga. Veremos como los fanáticos de este título toman esta pérdida temporal de la liga ya mencionada porque ya sabemos como Konami trabaja, siempre haciendo de las suyas. Con esto vamos a llegar al final de este tema, nos gustaría saber tu opinión de esta noticia en la caja de comentarios, suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, do mori gato voce mas, estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del video encontraras el link rápido, fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!